Bueno, obviamente Cristina Hernández siempre nos trae más que importantes consejos en lo que tiene que ver con la movilidad, la fuerza que debemos mantener. Hoy en particular nos va a estar hablando del tema de los miembros inferiores. Bienvenida, ¿qué tal? Bien, Bárbaro, muchas gracias. Sí, es muy importante sobre todo en esta época para las personas mayores, que está muy frío, que no pueden salir tanto a caminar porque se cuidan del frío, obviamente, pero es importante tratar de mantener, sobre todo las personas mayores, mantener la movilidad de los miembros inferiores, así como todo el cuerpo, ¿no? Pero hoy me voy a dedicar particularmente a miembros inferiores. Claro, tiene un rol fundamental en evitar caídas, por ejemplo. Claro, en evitar caídas, como ya hemos hablado en otra oportunidad, en también tener un rango de marcha, un rango de movilidad que no se pierda, ¿no? O sea, mantener nuestra estabilidad inclusive al caminar y mantener la movilidad de las articulaciones, que es muy importante con el frío a veces, el estar mucho rato sentado, empieza la rigidez en las articulaciones, sobre todo la articulación del tobillo, los dedos de los pies también. Se hace más doloroso todo, en realidad. Es decir, inclusive el estar apto como para poder iniciar cualquier tipo de ejercicio lleva más tiempo y hay que tener mucha paciencia. Claro, es importante, yo siempre digo, para hacer el ejercicio no es cualquier, tiene que tener una cierta etapa, porque aquella persona que ha estado mucho tiempo quieta, no puede empezar a hacer, por ejemplo, a levantar peso con sus piernas. Porque hay gente que me ha preguntado, sí, porque yo me pongo una bolsita de arena y sí, pero si estuviste mucho tiempo sentado y empezás con la bolsita de arena, no va a ser muy beneficioso. Entonces, lo que yo recomiendo siempre es empezar, por ejemplo, moviendo, así como movemos las manos, articulaciones de las muñecas, las manos, los dedos, llevar la posición del pulgar. También lo hacemos con los pies, o sea, arrollar los dedos, estirar los dedos, flexionar y extender el tobillo, para entrar primero a calentar las articulaciones. Estirar las rodillas de a una, después mover las caderas hacia afuera, hacia adentro, y después recién empezar con ejercicios más de tonificación. O sea, no sobrecargar ni músculos ni articulaciones cuando todavía no estamos preparados. Entonces, yo traje unas imágenes donde podemos ver ejercicios que se pueden hacer, que son muy accesibles, muy fáciles, que se pueden hacer sentados, como en este caso. Ahí estamos trabajando, por ejemplo, la articulación de la cadera. Cuando la persona, por ejemplo, se sienta a mirar televisión, a tejer, ¿ven? Por ejemplo, las dos piernas. Ahí, por ejemplo, mantenemos fijo las manos, agarramos un punto de apoyo, porque también estamos trabajando abdominales inferiores. Entonces, tratando de que la espalda quede bien pegada en la silla, que no se despegue de la silla. Ahí estamos en extensión de rodilla, alternados, para trabajar la articulación de la rodilla. Pero es muy importante trabajar en cierta progresión, ¿verdad? Primero, la movilidad. Esto es un ejercicio, por ejemplo, de fuerza. Los pies están, vieron que van elevados, no llegan a tocar el piso. Acá, movimientos repetitivos para la cadera. Y también se trabaja músculo, en ese caso, ¿verdad? Son ejercicios sencillos, pero donde movemos todo. Lo indicado es que se hagan 10 repeticiones, ¿está? O dos series de 10 repeticiones. Después, ya en una segunda etapa, podemos aumentar las repeticiones o aumentar las series. Seguir con 10 repeticiones, pero en lugar de hacer dos series, hacer tres. Ahí, por ejemplo, la deducción de piernas. Y hay ejercicios combinados. Ahí, por ejemplo, extendemos, donde trabajamos el cuadris, extensión de rodilla. Y a su vez, hacemos la deducción, ¿está? Ahí trabajamos cadera y rodilla simultáneamente. Entonces, son ejercicios sencillos que de pronto la gente, en lugar de salir a caminar porque no puede, porque está frío, sentado en una silla, puede ejercitar sus articulaciones y sus músculos. Y de esa manera, mantenerse en actividad para después no sufrir los dolores de aquella articulación que quedó rígida, ¿está? Es importante también cuidarse mucho de la cercanía de las estufas, ¿está? En miembros inferiores, la persona que está con mucho tiempo con la estufa muy cerca, por el tema circulatorio. Tratar de estar con un ambiente cálido, pero no poner estufas muy cerca de sus piernas, o sea. A veces eso pasa porque muchas veces los adultos mayores, al estar tanto quito, se les empiezan a enfriar las piernas, ¿no? Es el frío de las rodillas. Exactamente. Entonces, en lugar de la estufa muy cerca de las piernas, el ejercicio. Porque el ejercicio lo que hace es justamente mejorar la circulación. Sobre todo, en la flexo-extensión de pie, mejoramos muchísimo el retorno venoso. Entonces, se mantiene la circulación activa, ¿está? Y evitamos, por ejemplo, que si alguna persona tiene alguna varices, por ejemplo, o problemas circulatorios importantes, el estar muy quieto y con una estufa encima se dificulta el tema. Lo ideal para las personas mayores es no mantener la quietud permanente, estar sentado, ¿verdad? O sea, tratar de moverse este tipo de ejercicios que son, los pueden hacer cómodamente, sentados, haciendo 10 repeticiones, 2 series, después pasar a 3 series. No sobrecargar nunca. O sea, nunca se llega al dolor, ¿verdad? Porque a veces el músculo entra en fatiga. Si hacemos demasiadas repeticiones, ellos mismos se van a dar cuenta lo que su cuerpo tolera, ¿verdad? Pero no por hacer demasiado, van a estar mejor. O sea, empezar despacito. Siempre despacio, 10 repeticiones, ¿está? Y después ir aumentando. ¿Qué pasa con las personas, perdón, afectadas por artrosis y este tipo de ejercicios? Bueno, justamente las personas que tienen artrosis fuera del periodo inflamatorio, en el periodo inflamatorio vemos que hay, por ejemplo, hinchazones, las articulaciones, enrojecimiento y dolor. Y en ese caso el médico indicará la terapia a seguir, ¿verdad? Para reducir esa inflamación y qué sé yo. Cuando esa inflamación se reduce, la persona tiene que movilizar la articulación. Suavemente, sin sobrecargarla. O sea, es importante, por ejemplo, ahora en los próximos ejercicios que veamos, van a ver que se pueden hacer ejercicios de pie, pero siempre con un apoyo. Por ejemplo, en este caso, con una silla al frente, de manera que descarguemos el peso de nuestro cuerpo más sobre la silla que sobre nuestras articulaciones de rodilla o de tobillo. Las personas que tienen artrosis lo que hay que evitarles justamente es la sobrecarga de esa articulación. Acá, por ejemplo, tenemos ejercicios sencillos donde descargamos el peso de nuestro cuerpo sobre una silla y elevamos rodillas para movilizar la articulación de la cadera, haciendo una flexión y una flexión de rodillas al mismo tiempo. Pero es importante que el peso se descargue más sobre el apoyo, que en este caso es una silla, que sobre las propias articulaciones. Ahí tenemos el caso de la reducción, para hacer todos los movimientos de la cadera, tratando de que el tronco quede más derecho. Hay que tener en cuenta siempre que la articulación en la reducción se mueve 45 grados, no más, no busquen altura en este movimiento. Porque si no entran a trabajar más músculos de la columna que los músculos de la pierna o la cadera, los abeductores. Y no exigirse, es como digo, despacito, ahí tenemos la extensión de cadera para trabajar glúteos. Y en estos movimientos, aumentando o manteniendo el rango articular de la cadera, obviamente nuestra marcha va a ser más segura y más eficiente, ¿verdad? Siempre estoy por preguntarte, Cris, para cada uno de estos ejercicios, más allá de que evidentemente estamos notando, son ejercicios lidianos, no muy exigentes, pero tomando en cuenta el tema del frío, para generar el calentamiento necesario, ¿hay algún truco, algo que me pueda ayudar en casa? No sé, darme un baño caliente, frotarme con algo, es decir, si siento que estoy muy frío, como muy entumecido, aún para comenzar a hacer de repente un movimiento tan simple como los que estamos viendo. Sí, en realidad todos estos ejercicios, o sea, a no ser los que estamos exigiendo más la parte muscular, todo lo que sea movilidad, ¿está? Me va a generar calor, ¿está? Porque la contracción, relajación del músculo en forma suave va a generar que venga más sangre, digamos, al músculo, entonces eso ya produce un calentamiento. Pero sí, lo importante es mantener el cuerpo activo, ¿está? Podés darte una ducha caliente, pero inmediatamente haciendo los ejercicios estos, inmediatamente la persona empieza a sentir más calor en su cuerpo, sin llegar a sobrecargar. Solamente la movilidad articular, ya sea de las manos, de los pies, ¿está? El mover continuamente 10 repeticiones, descanso, 10 repeticiones, descanso, ya va a generar calor en el cuerpo. Los movimientos, o sea, la postura estática mantenida, por más que me ponga 5 estufas, sí, me va a calentar por fuera, pero el tema es generar la circulación, ¿está? Para que el movimiento y los músculos estén activos, ¿está? Pero el mejor calentamiento es moverse despacito lo que la persona tolere. De pronto hay personas que no toleran 10 repeticiones, pueden hacer 5, descansar, relajar sus músculos y volver a hacer 5 más. O sea, va a depender de cada persona y de la quietud a la que haya estado sometido, ¿verdad? O sea, hay personas que están hace mucho tiempo quietas o que solamente caminan dentro de su casa, ¿está? Van a ver que apenas empiecen a moverse, aquellas personas que caminan con paso cortito, arrastrando los pies, van a empezar a mejorar esa movilidad. Porque la marcha de una persona mayor arrastrando los pies y a paso cortito es peligrosa en el sentido de que puede llevarlos a una caída, ¿verdad? Con ejercicios como los que estamos viendo, haciéndolos sin sobrecarga, sintiendo que no me son complejos de realizar, no me generan ningún dolor posterior, etcétera, etcétera. ¿Con qué periodicidad es bueno realizarlos? ¿Diariamente tener un ratito? ¿Hacerlo tres veces por semana? Digo, si siento que realmente es algo que obviamente no me está generando ningún dolor, ¿no? En esta época, y va a depender también obviamente del estado de la persona. Si la persona es una persona sumamente sedentaria que pasa mucho tiempo sentado, empezar de a poco. De pronto, tres veces por semana. Claro. O, de pronto, cinco repeticiones de cada ejercicio todos los días, un poquito. ¿Está? Veinte minutos. Y ahí, a medida que vayan sintiendo que los ejercicios se les facilitan más, que los hago en forma más fluida, pueden ir aumentando. Lo más importante es no sobrecargar, porque lo que no se puede llegar a hacer es llegar a fatigar los músculos o a que yo me sienta fatigado, que no puedo más. O sea, lo más importante es mover, que la persona se sienta cómoda y que no termine cansada tampoco. Sobre todo en el inicio, ¿verdad? Bueno, muy bien. Hoy, dedicados a los miembros inferiores, con Cristina Hernández, hemos estado viendo de qué manera paliar un poco estos intensos fríos. Porque, por ejemplo, los días como hoy o como ayer, para quienes... O que además normalmente sucede que la gente que tiene más años suele levantarse como muy temprano y realmente una salida afuera solamente a hacer un mandado te puede significar una cachetada de pingüino. Es importante también que estos ejercicios son para aquellas personas que realmente pueden hacer una movilidad. O sea, generalmente todas las personas están atendidas por un médico, es un médico de cabecera, tiene que consultar. Todos estos ejercicios son muy buenos para todo tipo de personas, ¿verdad? Pero hay gente que de pronto necesita menos frecuencia o más frecuencia de ejercicios y eso lo dictaminará el médico, ¿verdad? O el profesional tratante. Pero es importante, como somos seres móviles, que mantengamos nuestras articulaciones y nuestros músculos activos. Hoy yo creo que prácticamente no hay una sola consulta médica que uno realice con el tipo de médico que vayas. O sea, no importa por el tema que vas, que parte de su consulta es preguntarte si realizas algún tipo de ejercicio. Sea el que sea, en la medida de tus posibilidades, que lo practiques, es decir, lo ponen como uno de los elementos fundamentales de todo lo que después pueden ser las complicaciones que lleven. Claro, y aparte este tipo de movimientos es básico, es simple. O sea, nuestro corazón necesita actividad, nuestros riñones necesitan actividad física. O sea, siempre hay rangos, ¿verdad? Que el profesional sabe manejar y le va a indicar. Pero siempre mantenerse con un rango de movilidad importante es ideal, sobre todo para las personas mayores y más en esta época, ¿verdad? Bueno, a propósito, yo hablo siempre de mi fútbol, pero usted realiza algún tipo de... Hago yoga. Ah, bien. Bueno, aclarado, es que lo tenía preocupadísimo. Vale, vale. No, yoga es un ejercicio de flexibilidad y fuerza, un ejercicio que debería hacerlo con más frecuencia. Una vez por mes. Hago una vez por semana nada más. Y sobre todo de control muscular. Pero fortalece y flexibiliza de una manera maravillosa. Usted es muy joven, pero igual. Gracias, Cristina. A ustedes, un gusto. Y amable. Nuestra fisioterapeuta de cabecera...